hola amigos bienvenidos a su canal la rev y bueno en esta ocasión les traigo un vídeo de varias cositas que logré obtener o bueno de lugares a los que fui y espero que les guste lo que logré recolectar este vídeo o estas cacerías los hice durante la semana o sea no siempre fui a todos los superes simplemente algunos lugares de mandado o por mi trabajo que tuve que visitar bueno dicho esto antes de continuar también les quiero decir que les quiero recomendar un canal ángel obet custom él también está subiendo vídeos y espero que se suscriban y lo apoyen hagamos más grande esta comunidad la verdad que puesto necesitamos de todos y espero que lo apoyen igual como me apoyan a mí y bueno ahora sí sin más vámonos a la sensual cacería estoy llegando al walmart de el periférico la juventud y pues bueno así se ve surtido pero no sé o sea no hay así digamos que piezas de más recientes cajas al contrario como que piezas ya de las cajas que ya tengo ahí no saben está totalmente saturado aquí está esta otra camioneta que siempre la veo y éste no sé yo pensaba lo vi desde lejos ahí está el batman dorado hay de esta serie del de 70 pesos de planning pues no sé nunca está el datsun aquí está el ghost rider el lotus también no sé tampoco hay nissan por este otro lado está surtido lo que viene siendo de green line a ver y aquí está vean este está que está muy chulo el shelby la verdad muy muy chulo pero les digo o sea yo ando buscando no sea algo otro tipo de custom de hot wheels y algo que me llame más la atención la verdad hasta ahorita el momento están muy chulos todos estos y ya me los he topado en varias tiendas pero ya saben que no se los llevan por el precio igual yo pero realmente si hubiera uno que me agradara mucho o sea obviamente si me lo llevo este no importando el precio pero realmente no sé no no siento como que hay algo que me agrade de aquí si la en sacar la chevy 62 realmente yo creo que pues si la compraría obviamente porque es el casting favorito del canal a ver esta de aquí vea nada más gmck 2500 esta se ve súper súper chula eh en serio que sí no sé me dan ganas de llevármela pero no sé voy a pensarlo ok si miren si se quiere ir conmigo no se quiere quedar está muy chula vamos a ver si hay más cositas por acá esa es la primera vez que la veo este el shelby también de todas las tiendas que he visitado es la primera vez yo creo que a lo mejor es una de las buscadas a ver este de acá vean esta chevrolet está que está muy bonito la verdad los diseños me gustan que sean así como como retros o sea como cuando salió bueno pues la camioneta original o sea en escala normal está la efe la ford la ford 100 está súper chula también pero no sé igual queremos ahorrar un poco de presupuesto para algo que salga en alguna otra tienda no sé no sé si esté haciendo lo correcto a lo mejor no me encuentro nada y deje deje esa camioneta ahí estoy en otra walmart en la tienda san francisco para ser específicos creo que sí se llama así la que está por distrito 1 está surtido la verdad hay piezas de en el patito aquí está pues piezas muy buenas aunque ya los tengo todos realmente está un este tomas también están las de conmemorativas de tokyo 2020 que bastante van a valer millones después no lo sé la verdad yo no tengo ninguna pensaba llevármelos pero no sé realmente no me gusta o sea no me late el casting si no me gusta pues no me lo llevo o sea menos de que me gusten bien aquí está otro en serio no no me interesa ni ver los nombres realmente porque son autos que no me gustan de hecho en sus formas que han sacado otras variantes de esos mismos casting no me los he llevado porque realmente no me han gustado o sea vean acá está otra vez la serie de 70 pesitos pero como siempre nunca está el datsun nunca lo dejan es el que bueno extremamente me lo he topado así surtido a tope y siempre faltan esos datsun serán que vean aquí este de este pack está chulísimo pero bueno será que a lo mejor los de la tienda lo quitan porque es extraño o sea está surtido al tope o sea no cabe más y faltan los datsun exactamente aquí está otro pack que al parecer no viene ni siquiera el bugatti negro y ya perdí las esperanzas de encontrarlo colgado el bugatti azul ya saben que tenía mucha suerte en encontrarlo en meses anteriores pero ahora el negro no ha salido y bueno esto es todo en esta tienda y bueno estoy en otra walmart esta es la de nogales o creo que si se llama la calle por allá en chihuahua 2000 y me acabo de encontrar la serie o lo que quedó de la serie la verdad estoy muy contento porque logró obtener esto vean la t1 a 100 pesitos todo estoy muy muy contento también conseguí el skyline está muy chulo es el 33 el creo que es el si 34 no el que el que viene el transporte el camaro 67 dorado y me voy a llevar también un moon shaker que aquí dejaron algunos obviamente el moon shaker casi siempre en las series premium son los que dejan más está la verdad está muy chulo me gustaron las llantas y pues para casi a completar la serie obviamente como pueden ver me faltó una que es esta que les voy a mostrar miren aquí hay más moon shakers es la chevy silverado 83 que es 4x4 esa no estaba obviamente esa va a volar era muy lógico pero si encontré un datsun o sea muy buena cacería en esta walmart en serio me gustó haber encontrado la silverado pero bueno ni modo que le hacemos y bueno amigos antes de terminar el vídeo no sé me quedé con ganas de mostrar las piezas mejor y también pues que vieran una serie totalmente o sea completa ya que pues en esa fue el mar como ustedes vieron no logré conseguir la silverado pues bueno si la conseguí obviamente por fuera un poquito más cara pero les voy a mostrar un poquito más a detalle hasta que lleguemos a la silverado esta fabulosa serie porque créanme que es una de las series que más esperaba yo y sin querer queriendo pues la logramos conseguir y bueno aquí se los muestro bueno el primero que les voy a mostrar es el datsun que encontramos ahí obviamente pues se los voy a mostrar así un poquito no no sé no con con tanto detenimiento pero la verdad está muy chulo este costaba 70 pesos y pues yo creo que es el que vale más la pena aunque el scoreback también está bueno y de ahí sería el skyland pero no sé a mí es el que me gustó más y yo creo que la mayoría de todos les gustó este entonces pues bueno este se une a la colección y ya no lo muestro más y bueno pues vámonos con el primero que es el bone shaker obviamente este es uno de los que no es tan tan favorito pero la verdad es que está muy bueno el casting o sea está súper súper chulo y pues bueno me fascinó mucho sus llantitas de goma vean nada más que chulada en serio vean qué detalles y pues bueno se une a la colección el número 2 como ya se los había mostrado es el skyland gtr este está súper bonito la verdad se parece mucho el diseño a este al 34 el gtr 34 este es el 33 o sea este es el primero y este después y la verdad está súper chulo y vean nada más que detallazos en serio me gusta mucho esta serie el tercero es la volkswagen t1 panel bus la verdad está súper chulo es la primera que tengo de esta sencilla así de premium de este tipo porque no sé no había encontrado algunas otras y están muy escasas son difíciles de encontrar y de hecho si le encuentras con algún revendedor pues te la van a dejar ir muy cara ok y bueno pues se une también a la colección siguiente es el 67 camaro que la verdad me encantó mucho de los detalles de pintura está muy bonito los tampos ese color dorado pues bueno se ve súper súper bonito y pues bueno es el número 4 y se une también a esta colección ahora si viene la que yo esperaba de toda esta colección la verdad es esta la silverado que no logramos obtener está súper pesada la verdad es metal o sea puro puro metal está pues solamente ustedes dieron la cacería que no estaba colgada o sea ya habían ido por ella y solamente me dejaron lo demás me faltaba esta para lograr completarla y pues aquí la tenemos ahora sí completita vean nada más que chula acción no vale la pena esta tenerla en tu colección porque vean es una chulada hermosísima la verdad y pues bueno yo estoy muy feliz porque logramos obtenerla y aquí se une a la colección y bueno hasta aquí les voy a dejar el vídeo espero que les haya gustado en la cacería y pues quería mostrar un poquito esa colección que logró obtener porque la verdad para mí está súper súper chula y bueno esta es la red va y 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